¡Qué bueno que nos acompañan! Hay veces en que uno no entiende nada, absolutamente nada, y creo que aplica hoy, cuando vimos lo que ocurrió en el Estadio Azul, la máquina de Cruz Azul no había ganado más partidos de los que había perdido en el actual torneo, ya más goles en contra que a favor, y hoy le hace cuatro al mejor equipo del torneo, al América. De eso y más platicaremos con Rafael Puente. ¿Cómo está Rafa? Bien, Ciro, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Con Héctor Huerta, ¿cómo estás Héctor? Hola, ¿qué tal Ciro? Buenas noches a todos. Buenas noches, Felipe Ramos Rizo. ¿Cómo está Ciro? Buenas noches a todos. Perfecto, bien, pues, entremos en materia. Bueno, fue un día de mucho fútbol, de muchos goles, y pues, a analizar. Pero lo de Cruz Azul, yo creo que se conjugan un par de cosas, ¿no? El mejor partido que ha jugado Cruz Azul en lo que va al torneo, sin duda, y creo que el peor partido que ha jugado América. El tema defensivo de América, creo que para preocuparse, o sea, una descoordinación, me parece que en los centrales, sin cumplir con las coberturas requeridas, y bueno, también un resultado que no va muy emparejado con lo que realmente fue el partido, porque no era un partido para 4-0. Sí, al minuto 83 iban 1-0. Con eso sí, lo mejor que le he visto a Pavone en todo el semestre. Un auténtico golazo que anotan al minuto 15, y eso empieza a encaminar el partido. Vamos a ver lo que dejó este Cruz Azul ante el América. Siempre Héctor, Rafa, Felipe involucran una gran rivalidad, entonces, desde el principio se notó eso en el renglón intensidad, un Cruz Azul más conectado que en otros partidos, de lo que había sido hasta el momento una campaña mediocre, honestamente, para ellos. Y el volcán Cepavón es extraordinario. Me parece que, por ejemplo, el caso de Marco Fabián, que no jugó ni un solo minuto, estando en la banca, es reflejo de que no han dado bien en el torneo. Y lo otro, lo de Bernardel, un refuerzo que traes, que no necesitas, que es un negocio de promotor, indudablemente, y que tienes tres volantes de contención y no requieres uno más. Hoy tiene tres partidos en la banca, y los tres partidos no los ha perdido Cruz Azul. Bueno, por el otro lado, este gol cae en el primer tiempo, cuando jugaba mejor Cruz Azul, y Cruz Azul, en este momento que terminan los 45 minutos, creo que le salió barato al América el 1-0. Sí. Porque jugó mucho mejor Cruz Azul, y en el segundo tiempo le salió bastante caro el 3-0 del segundo tiempo, porque fueron los últimos 10 minutos. De barrera para Formica, y luego la definición de Pavone con un relajo auténtico, sí. El Chaco, como de costumbre, a tope y jugando bien conectado. Dice Felipe que no hay falta ahí, pero bueno, todo el mundo veamos empujón, no hay falta. Yo digo que no. Asistencia de Joao en esta jugada, Joao Rojas, muy buen robo del Cata Domínguez, en un terrible pase de Mares, y el festejo del Chaco. Sí, que le da mucho gusto meterle a la América, ¿no? A mí me parece que lo que, este arribo ahí que le hizo, la verdad muy bien, la definición mejor, aprovechando todas las libertades que había, ¿no? Que aparezca ahí Flores, como aparece, totalmente solo. Y luego después también lo sorprende, en este último gol, el caso de Joao. Qué bien el Chaco, qué bien mide los tiempos. Pero ve cuántos elementos de América había, 4 por 1 de Cruz Azul. Ojalá Joao Rojas corría así siempre, todos los partidos. Y la carrera fue al minuto 94, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero mira, una cosa similar la comentábamos, Ciro, en aquel partido de Pumas-América. Pumas había llegado a ese partido con América, no en buen momento, arrastrando un poquito la cobija, y ese día dio su partido al torneo. Hoy Cruz Azul, yo creo que tiene, para dar muchos más, porque tiene un plantel de sobra interesante, había quedado a deber en todo el torneo. Y hoy se encuentra con un resultado que, insisto, no me parece que el partido esté como para un 4-0, pero sí fue claramente superior Cruz Azul. Uno, me llamó la atención que a América le jugara con dos contenciones. Y otro, que el equipo de Cruz Azul, dejando fuera a Fabián, apostara por abrir la cancha, que lo hizo bastante bien. Tanto Barrera, el tiempo que estuvo en el terreno de juego, Rojas por izquierda, y aparte, sin elaborar demasiado el toque, ¿no? Algo que siempre tiene Cruz Azul, que es demasiado lento, que esto provoca que los equipos, pues, se paren mejor atrás para esperar. Hoy fue bastante frontal el equipo, y ahí están los resultados. Venía jugando, Mohamed, normalmente con Osvaldo Martínez y con Molina en el medio campo. Hoy pone a Guerrero desde el inicio. Y esto es, Héctor, lo que de repente pasa en la fase final. El líder América hoy se encuentra con un equipo de media tabla, una mala tarde, y así es como los líderes generales se quedan fuera. Es increíble que en la zona central de la defensiva y de los volantes de contención, pareciera que eso gruller, cuando había dos centrales y había dos volantes de contención. Y entraba Cruz Azul por ahí, por ahí, mira, ahí está, zona vacía, desde la contención, los dos centrales desubicados, mal coordinados, y Cruz Azul le hacía y le hacía daño, ahí está, entre cuatro hace el gol Joe Rojas. Pasa en los clásicos que contra Pumas llevaba cuatro veces más puntos en la América que Pumas, cuatro contra dieciséis. Hoy llevaba el doble exactamente de puntos, Cruz Azul veintiséis contra trece, y en la cancha no se notó nada de eso. Bueno, ¿y qué pasa aquí con América? Es la semana, o más, no la semana, después del último resultado, ya se ha hablado de que estaban prácticamente clasificados, etc. ¿Qué vino esa relajación normal después de que te sabes prácticamente dentro? Yo creo que es un poco, perdón, Néstor, lo que acusa habitualmente el fútbol mexicano, que es una inconsistencia muy marcada, notable. Hoy Monterrey, ya lo veremos más adelante, tampoco gana como local, ¿no? Y estaba, pues que la tenía... Sí, casi pierde, o sea, rescató en el último minuto. Bueno, la última jugada del partido, rescató el empate. Esto es algo de lo que siempre, siempre presenta el fútbol mexicano, una serie de altibajos. Yo digo que no, está... Ahora, Mohamed dice que no era para 4-0, pero también Tena dice que no era para 4-0, es decir, los dos técnicos. El asunto es que la América había recibido en 11 partidos 7 goles, y hoy en uno solo recibe 4, y en los últimos 10 minutos recibe 3. Es decir, de esos 4, en los últimos 10 minutos, 3. Eso es lo verdaderamente grave, los descuidos del final del partido. Y con esas facilidades que da este torneo, hoy Cruz Azul ya está en zona de calificación. Así es. Ya se mete entre los primeros 8, entre los primeros 8, con la derrota de Pumas y de Chiapas, ya lo rebasa y se mete totalmente a zona de calificación. Así de fácil. Así de fácil. Así de fácil se han metido en zona de calificación. Creo que sería bueno escuchar reacciones, y en base a lo que escuchemos, seguir comentando de este que ha sido, sin duda, el resultado más escandaloso de esta jornada, el triunfo de Cruz Azul ante América, por 4 goles a 0. Primero que nada, una disculpa, cayeron 3 goles al final, creo que el resultado no es lo que refleja el partido, pero bueno, no se discuten los resultados. No tuvimos un buen partido, esa es la realidad, y el rival nos ganó bien. Nos superaron, hasta el minuto 87, íbamos 1 a 0, con la posibilidad latente de empatar. Así que al final nos desordenamos, y eso no debe suceder. Pero el resultado del juego era 1 a 0, y nosotros, subimos tiempo sin idea, la verdad, presionamos, jugamos un campo rival todo el segundo tiempo, pero no pudimos conseguir el empate. Pero nos desordenamos, y nos hicieron 3 goles en 4 minutos. Y eso, por ahí, cuando uno ve el número del resultado, es un poco engañoso por el trámite del juego, pero fueron justos ganadores. Sí, el clásico, a ver, perder no le gusta a nadie, pero tampoco esto, vuelvo a repetir, Nicolás Azul es el mejor, nosotros somos los peores. Entonces, mañana esto sigue, continúa, y la semana que viene juegan contra otro equipo, nosotros jugamos contra otro, y son 3 puntos igual. Lo único que quedamos dañados es en el orgullo, pero en los puntos quedamos 12 puntos arriba. No, sí, lo más importante para nosotros es la alegría de nuestra gente, sí, creo que es algo que le debíamos en todo este torneo, darle una satisfacción. Sabíamos que nosotros necesitábamos los puntos, y sabíamos que la fortaleza del rival, es un rival que con toda justicia creo que es el líder de la competencia. Y gracias a Dios hoy pudimos hacer un gran partido en todos los sentidos. Uno de esos partidos raros en que a un equipo le sale todo bien, y a otro no le sale nada, ¿no? Entonces, ahí pudimos aprovechar, es evidente que un 4-0 es exagerado, no es acorde a lo que realmente pasó dentro del terreno de juego. Sí, creo que Cruz Azul ganó con justicia, que fue mejor, sobre todo el primer tiempo, porque fuimos mejores. Los primeros 20 minutos del segundo tiempo América fue mejor y nos metió en el arco. Afortunadamente después pudimos salir a base de contragolpes y poder finiquitar, tuvimos una gran puntería hacia el final del juego, ¿no? Bien, pues yo creo que ambos técnicos deben sacar provecho de este resultado, y lo escandaloso de este 4-0 debe ser provechoso a uno, a Mohamed, para que no se le caiga el equipo de que empiece la fase final, que todavía falta un rato. Y a Luis Fernando Tena, para encontrar ese punto de inflexión, que los catapulte a un mejor nivel, en una puesta a punto individual y colectiva, que no ha tenido Cruz Azul hasta el momento en toda la temporada, rumbo a la fase final. Entonces creo que ese estruendo del 4-0 le puede o le debe de servir a ambos técnicos. Hay que recordar que antes de los últimos resultados, que fue a la comarca y que le hizo cuatro goles, recibió a Veracruz, le hizo dos goles, antes había ligado tres partidos que no convertía gol, y estaba en un momento o en un periodo un poco crítico. Que esto es algo que se viene manifestando siempre torneo tras torneo, que muchas veces el diseño de estos famosos torneos arrojan este tipo de situaciones, que terminan por ser, en mi opinión, bastante mediocres. El comportamiento de los equipos es muy difícil ver equipos que manejen una regularidad a lo largo de todo el torneo, y que después también lo manifiesten dentro de la liguilla. Pero para Cruz Azul, este resultado, digo, si no te fortalece este resultado, no sé que te pueda fortalecer. O sea, sabes, eres consciente de que has hecho una mala temporada. El sistema de competencia te permite, ya lo decía Felipe, meterte en zona de calificación. Bueno, pues de aquí para adelante, después de haberle hecho cuatro goles al líder general, y bueno, reconciliarte un poco con tu gente, yo creo que tiene que ser motivo de sobra para que Cruz Azul por lo menos juegue en el nivel de fútbol que debe de jugar este equipo, que es un equipo bien planeado. Ahora, el asunto es que los aficionados que le van a un equipo solo ven el resultado. Y el resultado es un escandaloso 4-0 en contra de la América y a favor de Cruz Azul. Lo cual para la América es la segunda derrota dolorosa en clásico. Perdió con Pumas, hoy pierde con Cruz Azul, le falta Chivas. Si pierde los tres clásicos, aunque termine superlíder, ahí queda la manchita. Sí, el torneo ya no es completo para nada. No lo olvida. Y dos movimientos que hacen los técnicos hoy, pensando en el trámite del juego. Ellos están obligados a ver el trámite del juego, los técnicos. Al 38 mete a Luis Gabriel Rey porque la América no veía cómo. Que el cambio le funcionó un poco a él, pero defensivamente siguió frágil a América. Y baja un poco a Miguel Ayuna a defender un poco más y entonces ataca con Rey como compañero de Oribe Peralta, que dicho sea ha dado uno de los peores partidos con el América, Oribe Peralta. No, yo digo que el peor de torneo. Para mí el peor. Sobre todo el primer tiempo. Y en la otra banca, al 58, quiere capitalizar mejor Tena, el dominio que está teniendo Cruz Azul. Chaco. Mete al Chaco y con el Chaco en la cancha, por Formica, al 84 cae el 2-0, al 90, el 3-0 y el 94-4-0. Sí. Con participación del Chaco en los tres golpes. Fíjate, dentro de lo irregular que ha sido el torneo para Cruz Azul, si alguien siempre está a tope, es Cristian Jiménez. Eso hay que reconocérselo, sea como titular, sea como suplente, sea un poco más arrancando como contención en todo el frente de ataque, lo hace muy bien. Fíjate, si repasas un poco, Ciro, arrancó jugando de contención con Torrado. Después, en algunos partidos, cuando Tena, por la poca productividad o efectividad que tenía Pavone, mandó a Formica de delantero y lo hizo jugar partidos completos prácticamente como un enganche. Los últimos partidos que ha entrado de cambio, porque aparentemente perdió la titularidad, cuando mejor, la verdad, cuando mejor está, que su actitud siempre es ejemplar. Siempre, está tope, siempre. Ahora, en lo futbolístico, me parece que el Chaco ha recuperado la confianza, el nivel, y ha estado un poco ajeno de las lesiones que le acusaron torneos. Y sabiendo la rivalidad personal que él tiene con el América, yo en un clásico contra América lo pongo de entrada. El Chaco contra el América le encanta ganarle al América. Por supuesto, y lo demostró en ese festejo. Felipe, ¿cómo nos fue en la parte arbitral? Fernando Guerrero fue el árbitro, hoy en el previo decía que se me hacía muy adecuada la designación. Para mí es de los mejores árbitros que hemos visto en el torneo, pero hoy me parece que el partido le quedó grande. A ver, es peor acto. Sí, hoy sí. Primero, vamos a ver esta de Aguilar, que detiene a Pavone y lo sujeta. Esta es la amarilla. Sí, y luego vean esta. O sea, este jugó de gratis, porque este tenía que haber sido expulsado desde antes ahora. Esto es una mano de pinto que evita que cabecee libremente. Este es un penal cuando iba 1-0 el partido. Ahora, si ya no marcas penal, por lo menos tiro de esquina. Y este es otro penal. Este es otro penal que no sanciona. Y esta es muy buena. Sale mal el defensor de América. Y vean cómo se van empujando los dos. Para mí ya no hay contacto de Pavone al final. Se caen porque van tropicando los dos. No veo que lo empuje por la espalda. Por eso Fernando Guerrero no sanciona. En un arbitraje, me parece que de baja calidad. A mí me pareció más bien como que se tocaban abajo. Exacto. Ahí se tropica. O sea, hubo ahí un... Sí. Pero no para sancionar falta, Rafa. No creo que haya sido. Ahora, el penal que le hacen a Vela es clarísimo. Sí, es muy claro. Pero la actitud de Vela... Yo la aplaudo de seguir. Porque ya los jugadores siempre... Se tira. Se tira y a ver si lo marcan. Si era penal. Pero bueno, el jugador independientemente de que lo marquen o no, se levantó. Terminó en gol, pero muy bien el asistente ahí. Bueno, y vamos ahora a una pausa.